Hola amigos, tengan cada uno de ustedes un feliz día, un feliz, como decimos, un feliz, gracias a Dios, un bendecido día, verdad. Hoy nos encontramos acá, miren mi gente linda, como siempre dándoles a conocer a usted, lo que es el bello campo, verdad, que hay acá. Y pues hoy mi gente linda me vine acá a tomar este pequeño video. Espero que les vaya a gustar, verdad amigos. Espero que les vaya a gustar y pues hoy mi gente linda nos encontramos acá, como pueden ver nos encontramos acá donde hay este limón, miren. Está lleno el palito de limón y les vamos a mostrar algo muy bonito, miren como están los limones ahí, no sé si se ven. Pues la verdad amigos, es de que vivir acá en lo que es el campo, muy bonito, miren. Esos son limones grandes, es limón real, miren. Qué limones los que hay amigos. Bueno amigos, pues como les decimos mi gente linda, pues hoy estamos acá dándoles a conocer a ustedes, verdad, este pequeño video. Espero que les vaya a gustar y muchas gracias por vernos. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre, pues hoy me encuentro acá, en este bello terrenito, dándoles a conocer otra nueva labor. Estamos acá, miren si se dan cuenta, aquí hay otro palito de limón, miren. No sé si se ve claro ahí, pero es un palo de limón, miren. Acá de todo, de todo se cultiva, miren amigos. El limón por este tiempo, pues no falta, porque acá demasiado limón dan los arbolitos cuando pues se abonan. Se cuidan muy bien, miren amigos. Pues les quiero contar amigos y amigas, se preguntarán qué hago yo acá. Acá, en este lugar, pues si se dan cuenta, miren. Es un lugar muy bonito. Muy lindo, por cierto. Pues hoy me encuentro acá con mi hermano Selvin. Selvin vino acá a trabajar desde la mañana. Y pues yo no me vine, porque como yo tengo que atender también mis animalitos. En la mañana y pues yo siempre le he venido a ayudar, va, toda la semana hemos estado trabajando también, va. Pero, pero hoy mi hermano está acá trabajando desde la mañana, pues porque como ustedes bien saben de qué hay que darle de comer al ganado. Entonces mi hermano, pues se vino a trabajar y bueno, en la mañana pues hoy está acá, él trabajando. Y pues allá hay unas personas también que vinieron a trabajar. Ahí están sembrando. Creo que como que no se mira. Entonces este, no se ve mucho. Pero, acá les voy a dar a conocer, va. Ya por esta época las personas ya están doblando, va, porque como quiera que no, pues ya, ya es su tiempo, va, que ellos tienen que doblar. Y algunas personas lo que hacen es cortar así la milpa, va, y el elote, quitarle la, la, así como está. Ahí está mi hermano Selvin, pues ahí está trabajando ya de buena mañana. Y como les digo, amigos, este, ese es el trabajo que se hace, va, para darle comer a los animales, va. Hola amigos, ¿qué tal? Pues, aquí me encuentro nuevamente, va, un día más. Dándole gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Sí, gracias a Dios, va, que me tiene con salud para hacer este trabajo. Porque hay que alimentar las vacas, hay que levantarse algo luego, uno en la mañana, va, porque todo el que tiene ganado sabe, va, que tiene que levantarse temprano uno para alimentarla. Porque ellas necesitan comida. Porque aquí ya, ya las tuve unos días, va, pero ahorita ya se acabó la comida. Les tengo que buscar. Porque como nosotros no tenemos así terreno bastante, va, son, es poco la tierra que tenemos. Y más que todo esto, esta tierra es de mi hermana, va, no es de, no es mía ni de mi hermana, más que es mi hermana, ya es. Más que todo es mi cuñado, digo, porque no. Es mi cuñado, pues, porque. Ajá. Ajá. Entonces, que no tenemos, digamos, parcela o bastante tierra, entonces tenemos que buscar la forma como alimentar las vacas, porque ellas necesitan comer. Ajá. Ajá. Porque como nosotros nos da hambre, ellas también. Y por eso, ahorita que me regalaron un poco de milpa, porque no es de nosotros el maíz, va, no, que solo me regalaron la caña de milpa, entonces. Ajá. Ajá, gracias ahí a, a patro, patrocinio. Ajá, uno lo conocen por el manín, él fue quien me lo regaló. Ajá, es buena persona, es buena persona, lo conocemos aquí y gracias a él me regaló esta, la caña de milpa para la alpaca, va. Porque como él necesita también limpiar el área para sembrar la segunda, como le decimos, la segunda vez ya de esta temporada de milpa. Ajá. Entonces, él está desgajando su maíz y está llevándose solo el maíz y me regaló la milpa a mí. Pero como les digo, mijo, mijo, como ando todo sucio. Ajá, entonces es que, como ayer va a salir, andaba todo sucio también, va, le voy a una, mi amiga que tengo de escuela, va, de la escuela la conozco. Le voy, ando puro mendigo, le voy, puro pordiosero, ahí le voy, solo falta que ande con la mano así, le voy, me ve como todo sucio. Pero ella me dice, pero, no es porque usted ande, quiera andar así, me dice, no, que es el trabajo, que, porque usted anda trabajando, anda sucio. Y yo me dice, sí, eso es cierto, le voy, pero, después te van a pensar que soy algún bolo por ahí, algún charamilero, le voy, que anda todo sucio, le voy. Hay veces que no, no hay, no se puede andar uno bien cambiado, con buena ropa, bien limpio en la casa, o grabando, así como ahorita, miren, amigos, no puedo andar luciendo buen traje o buena ropa, va, porque. Sí, sucia uno, o se mancha, así como este, miren, piñón, piñón mancha la ropa. Ajá. Usted corta una hojita, o de repente pasa trajendo una hoja, y suelta la leche, y esto mancha la ropa. Sí. Y no, no puede andar uno bien cambiado, va, si uno anda trabajando aquí en el campo, no puede andar uno bien cambiado. Bueno, todo el que anda trabajando, va, sabe eso, que no se puede usar buena ropa para trabajar, porque lo ensucia uno, o se rompe. Y uno no tiene pa' más. Sí. No tiene eso de decir, ah, bueno, se rompió mi camisa, mi playera, mi pantano, voy a comprar otro, es que he fregado, ¿no? No, uno no puede darte ese look, de estar cambiando ropa cada poco, estrenando ropa. Así es, amigos, que ahorita nos va a tocar que ir a traer las vacas y regar este zacate aquí. Sí, ahí le vamos a dar a conocer, amigos, ahí, vamos a explicar, dijo, lo que vamos a hacer. Y aquí nos divide un cerco ahorita. Sí, ajá, ahorita lo vamos a dar a conocer. Gracias, amigos, pues allá va mi hermano, como les decimos, allá va mi hermano ya, porque está jalando la caña. Ya es un pedacito lo que le falta, ya, ya limpió todo allá donde se ve limpio. Y, bueno, pues este no es de la persona que le regaló la milpa. Milpa. Todo eso es milpa, que ya está doblada ya para sacar lo que es el maíz. Milpa. 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 Ahí si se dan cuenta, miren, mi hermano, él así trabaja, va, pues todos trabajamos así, va, con botas de bule. Porque ese es el trabajo, va, que uno tiene que hacer de campo, va, pues, bueno, las personas que conocen de campo, va, saben que, pues, tiene que andar con precaución, va. Así es, amigos, pues, ahí les vamos a dar a conocer más adelante lo que se va a hacer. Vamos a regar todo lo que es la caña acá. Aquí la vamos a regar. Mira, amigos, ahí anda Mayra también. Ahora ya estoy grabando y Mayra anda tirando la caña milpa porque la anda regando. Ahí andan otras dos personas sembrando, miren, ya, la segunda. Todos esos milpa, miren, amigos, para los que dicen que aquí en la aldea no trabaja la gente, que no le gusta trabajar, pero yo les digo, si la gente no le gustara trabajar aquí en la aldea y no sembrar, para no cosecharan milpa, para no cosecharan milpa, para tener sembrado, algunos tienen sembrado papaya, otros limones, otros acarrean leña, rajan leña. Así se van ganando la vida poco a poco porque aquí no hay empresas cerca, no hay una fábrica que dé trabajo, entonces poco a poco se va ganando la vida aquí. Uno va aquí, aquí, este, el otro lado del cerco también hay milpa, miren. Y así, si a uno le dicen, le pagan su día a uno para sembrar milpa, o algunos pagan para que les ayuden con las vacas, uno va de ayudante al bañil, lo que sea, la gente, las personas aquí, los hombres, uno de hombre se va a trabajar. Así es, amigos, miren, May, también, ¿ve? Bueno, amigos, este, ya se dan cuenta ustedes el trabajo que hacemos en las mañanas, ¿va? Pues ya mi hermano ahí ya, ya terminó este también de ayudarme a tirar todo lo que es la caña de milpa. Miren cómo se ve eso. Ahí ya pues vamos a, van a ver ustedes, ¿verdad? El próximo video ahí donde pues van a ver ustedes cuando las animalitas vengan y van a comer. Ahí pues no se pierdan el próximo video. Y espero que les haya gustado este video, amigos, y hasta la próxima. Saluditos y bendiciones. ¡Gracias!